Israel y el movimiento palestino jamás alcanzaron una tregua. Entrará en vigor en Gaza a las 19 horas GMT. Así lo anunció este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Mohamed Kamel Amr. El canciller dio el anuncio en una conferencia de prensa con la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, quien llegó durante la tarde a El Cairo. Israel lanzó el miércoles pasado la operación Pilar de Defensa contra los grupos armados en Gaza, aquí vista desde la frontera israelí. Desde ese entonces, más de 150 palestinos han muerto en los ataques aéreos israelíes. En tanto, cinco israelíes han fallecido en ataques con cohetes, entre ellos un soldado.